S-Solo párate, no. Ah, así. Algún día podré ser tan fuerte como tú. Claro, hombre. ¡Oye! ¡Sin pagar! No lo sé, Larry. No soy bueno levantando cos. Déjame pensarlo. ¡Ah, no! Muéstrame algún movimiento. ¡Ah, no puedo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Fierra! ¡Bab es boca! ¿Sí? Su cangreburger completa se... ¿Tiene uñas? Papa Esponja, ¿podrías dejar de comerte las uñas? Ay, calamardo, nunca me como las uñas ¿Cómo me llamas a eso? Comerse las uñas es una costumbre muy mala Si te vas a respirar agua fresca Eso lo solucionará No lo hagas No lo hagas No lo hagas Ya lo hice Es hora de tomar medidas más firmes Bob Esponjate Ofre tus uñas Mis uñas Debo morder uñas Dejar esta costumbre de comerse las uñas será fácil Solo tengo que mantener mis uñas alejadas Y boca Ya Ya ¡Gracias!